Esta problemática que estamos padeciendo ya este último tiempo ya ha sido prácticamente una... se ha generalizado el problema 7, ya es la frutilla del postre, hablando mal y pronto, porque este problema ha surgido hace 25 años, lo que tiene que ver con el desmonte, la tal indiscriminada, nos han despojado de todas las flores, la fauna de lo que tenía que ver con el departamento Santa Rosa y hoy por hoy estamos siendo víctimas de, no solo de lo que tiene que ver con las inundaciones, la inclemencia del tiempo, sino que también el tema de la utilización indiscriminada de lo que tiene que ver con los agroquímicos, que a consideración nuestra se está haciendo un uso indebido de justamente este tipo de fumigaciones, dado que tenemos personas con problemas de salud que a nuestro criterio son el resultado o un poco la causa de esta fumigación indiscriminada. Divinamos los dos temas, Peralta. A ver, eliminar la utilización de agrotóxicos, agroquímicos, eso se puede hacer ahora. Otro tema es la forestación. Va a llevar años que Bañado de Banta, el Este vuelve a tener la forestación que tenía antes de que comiencen los desmontes. Bueno, de acuerdo a lo que se está hablando en la comisión, la gente que nos ha recibido, ellos, al ser un ente legislador, ellos tienen que, de cierta forma, primero analizar lo que está pautado mediante una ley y ellos tienen que hacer que los órganos de aplicaciones, que son los entes de la provincia que están, por el caso de Agricultura, por ejemplo, la Dirección de Agricultura, ese es el ente que tendría que haber regulado esta situación. En lo que tiene que ver con el desmonte, en el famoso mapa ese que tiene que ver con las zonas que se pueden desmontar y cuáles no, no, allá directamente se ha desmontado todo, no se ha tenido en cuenta si estaba cerca de una escuela, si estaba cerca de una población, directamente se ha desmontado todo lo que tenía que ver con lo que era monte virgen, monte autóctono, todo el monte nativo, como se le llama, que eso un poco también regula lo que es la tormenta, el agua, el viento, todo lo que tiene que ver con el fenómeno climático. Entonces nos dijeron que tiene que ir y ver el ente contralor donde esta secretaría se tiene que hacer cargo de lo que han producido, digo lo que han producido porque no se ha hecho ningún control en todos estos años. Lo que me dicen ahora es que el organismo que tenía que haber reglamentado, qué parte se tendría que desmontar, con qué se debería fumigar, a qué distancia y todo eso, directamente no se ha aplicado nadie, ha controlado nada. Entonces el productor, el dueño de un campo, el dueño de la finca, directamente ha hecho lo que él ha considerado, o sea, ha puesto el veneno que ha querido, ha fumigado a la hora que ha querido, hay horario para fumigar, hay distancia que ahora recién me entero que hay una ley que está todo reglamentado, pero lamentablemente nunca se la ha aplicado. Entonces, ¿qué ha pasado? Toda esta no aplicación, esto de mirar para otro lado, esto de que como que hay secretarías donde dicen, bueno, no tenemos presupuesto, no tenemos gente, no tenemos... Pero yo creo que en esta situación, en un lugar, en una situación donde tiene que controlar nada más y nada menos que el uso y el manipuleo de venenos, o sea, de agrotóxicos, de hablamos de glifosato, mucho de eso no entiendo, pero el glifosato es algo que contamina, mata y encima queda como residuo en la atmósfera, en el ambiente. Entonces nosotros hoy por hoy en Bañado de Ovanta, en las zonas vecinas, tenemos más casos de cáncer, chicos que han fallecido de leucemia, niños con problemas renales, con problemas de alergia, con problemas de vista, o sea, no es que ha cambiado, digamos, en sí, todo lo que tiene que ver con el ambiente, sino que hay algo más, que más allá de la deforestación y todo el desmonte indiscriminado que se ha hecho, está algo que es peor que todavía es la contaminación, justamente a eso estamos apuntando, de que se respeten las distancias, que no se fumigue con cualquier cosa, o sea, que como decía una persona que fue a Bañado de Ovanta, se tiene que hacer una producción responsable, ¿no es cierto?, lo que hace, o sea, nosotros no estamos en contra del productor, no estamos en contra de que no cosechen, de que no siembre, no, nosotros estamos en contra de las personas, o sea, de los que nos están fumigando, que nos están envenenando, a ese punto apuntamos nosotros. ¡Gracias!